Final y mañana trataremos de ganar el partido para poder subir al podio del torneo que es hoy por hoy el objetivo más alto que podemos tener. Bien, gracias al técnico Julio Lama de la selección Argentina. Mañana Argentina estará peleando por el bronce México. Le ganó la revancha del partido que sufrieron el revés en la segunda ronda. Con esto dejamos el análisis para mis compañeros Junior, Luis y Darwin. Bueno, lo decía Julio Lama, Darwin, tuvieron la oportunidad en el tercer cuarto, en el último periodo de irse arriba, de mantener una ventaja o de sostener una ventaja que pudiera darle el juego. Fue inteligente el conjunto mexicano, vino de atrás para poder ganarle al conjunto de Argentina. Primera vez en la historia del torneo Fibaméricas que tiene como finalista a la selección de México. Una serie de alternativas. Arrancó bien.